en un vídeo anterior vimos cómo conectar una caja udx tel bluetooth que nos brinda una línea telefónica fija y un enlace bluetooth la caja la conectamos a la entrada udx 1 y a la salida 5 la configuración para el link bluetooth es muy similar a la configuración para la línea fija pero lo repasaremos en este vídeo y veremos además algunas configuraciones particulares del link bluetooth como la vinculación de un teléfono celular en cuanto a la ubicación del hardware es muy importante que la caja se encuentre próxima al teléfono distancias de entre 1 y 2 metros son recomendadas cuanto más próxima esté la caja del teléfono vinculado menos posibilidades de interferencia tendremos recordar que bluetooth es una señal de rf la caja udx tiene una ventana de acrílico detrás de la cual se encuentra la antena cabe señalar que el protocolo bluetooth que utilizan las cajas udx es un protocolo bidireccional optimizado para tener mínima latencia y son un poco más sensibles a la interferencia que otros protocolos como por ejemplo los que utilizan los parlantes bluetooth que si bien permiten más distancias introducen buffers y por lo tanto retardo en la señal la configuración de las entradas salidas y opciones del canal para bluetooth es similar a la configuración para una línea fija pulsamos settings en la pantalla principal y en la opción inputs debemos configurar la entrada izquierda de la entrada número 1 que es la que corresponde al link bluetooth del adaptador la vamos a asignar al canal 8 el modo debe ser mono para poder usar el par estéreo como entradas separadas el dispositivo en este caso es un adaptador udx tel bluetooth en la opción salidas elegimos la salida número 5 que es donde está conectado el adaptador y el canal izquierdo que corresponde a bluetooth verificar que esté en modo mix minus ya que se trata de un dispositivo telco y usaremos como fuente para la salida el modo automático que conmuta el audio en la salida según el bus al cual está asignado el canal telco el canal queda determinado por la asignación de la entrada de x1 porque al estar la entrada de x1 asignada a un adaptador telco se configura automáticamente la salida en modo mix minus según la alineación que vimos de las entradas y salidas en el panel trasero para configurar las opciones del canal desde la pantalla principal pulsamos channel y elegimos el canal número 8 en este caso usando el encoder el modo debemos definirlo como telco verificamos que los ajustes de las entradas y salidas correspondan a las conexiones más adelante ajustaremos la ganancia el último paso de la instalación será vincular un teléfono estas configuraciones y ajustes deben ser guardados en la escena en el menú escena de la pantalla principal simplemente pulsamos save para guardarlos en la escena actual es muy importante no olvidar este paso para que la configuración quede almacenada de manera definitiva para vincular un teléfono accedemos a la pantalla telco seleccionamos el canal asignado al enlace bluetooth y pulsamos pay esto es muy parecido a vincular un dispositivo manos libres activamos bluetooth en el teléfono y hacemos una búsqueda de nuevos dispositivos cuando el teléfono encuentra el dispositivo de la consola lo seleccionamos y quedará vinculado el estado de bluetooth se indica también en la pantallita del módulo si en el teléfono apagamos bluetooth como en la consola ya quedó registrada como un dispositivo vinculado se conectará automáticamente simplemente activando nuevamente bluetooth en el teléfono y eligiendo el dispositivo de la consola si quisiéramos vincular un teléfono distinto repetimos la operación pulsando pay